Bueno, movimiento circular uniforme. Cuando algo va dando vueltas en un círculo perfecto como este, con una velocidad uniforme, ¿vale? Siempre va a la misma velocidad. Por ejemplo, un tío vivo, una noria, etc. Menos cuando arranca, cuando arranca y cuando frena acelera, pero ese no te cae a ti. Entonces en el movimiento circular la magnitud más importante es la velocidad angular, que es la velocidad a la que va dando vueltas. Y para medirla, tú mides el ángulo que recorre, que la vamos a llamar, por ejemplo, esta letra griega entre el tiempo. Más completo sería si pusiéramos ángulo final menos ángulo inicial partido tiempo final menos tiempo inicial. Y de aquí sale una fórmula que es muy similar a la del movimiento recto uniforme. La del movimiento recto uniforme es espacio igual al espacio inicial más velocidad por tiempo. Y aquí el ángulo es igual al ángulo inicial más la velocidad angular por el tiempo. ¿El ángulo? ¿El ángulo? ¿El ángulo? ¿No puede de una otra manera? ¿Cómo? ¿Con el dos aletas? No. Sigma. Es una letra griega. Se tiene que preguntar a los matemáticos que son así, ¿y a los físicos? Se le acaban las letras y cogen letras griegas. La unidad de ángulo en el sistema internacional es el radian. O sea, que todo lo que ha visto de grado, para nada. Un radian es la medida del ángulo donde el radio es igual que el arco. Esto es un arco, tío. ¿Sí o no? Le falta el ojo de halcón, así. Pero, entonces, cuando esto mide lo mismo que esto, este ángulo se llama radian. Y da la casualidad de que como la longitud de la circunferencia es 2 por pi por el radio, una vuelta, son 2 pi por radianes. Es decir, una vuelta tiene más o menos 6,28 radianes. Para pasar de unidades, puedes poner, por ejemplo, una vuelta son 360 grados. O 2 pi por radianes son 360 grados. O más cómodo, pi por radianes son 180 grados. Por ejemplo, si el tío vivo da 10 vueltas y lo tienes que pasar a radianes porque lo tienes que pasar a radianes, 2 pi radianes son una vuelta sin que sería 20 pi radianes cuando da 10 vueltas. ¿Y por qué no lo pone en decimal? Porque no me gusta. No está bonito. Si lo dejas en radianes, queda más bonito. En pi queda más bonito. velocidad angular, cómo pasa, bla, 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 bla. Tenemos un ejemplo facilito como este. Un tío vivo va a una velocidad de 5 revoluciones por minuto. calcule A. La velocidad angular en radianes por segundo. B. El ángulo recorrido si cada el ángulo recorrido si como le llamo esto si está 3 minutos dando vueltas. Velocidad angular. La velocidad angular que te dan aquí en revoluciones por minuto realmente son revoluciones que son vueltas partido minuto. ¿Cómo lo pasa a radianes por segundo? Pues una revolución que es una vuelta son 2 pi radianes y un minuto son 60 segundos. 10 pi partido 60 que es pi partido 6 radianes por segundo. ¿Qué lo quiere con numerito? Pues lo ponemos con numerito. Pi partido 6 0, 52 35 radianes por segundo. Y ahora el ángulo recorrido si está a 3 minutos. Aquí digo el ángulo recorrido final es el ángulo recorrido inicial más la velocidad angular por el tiempo. El ángulo recorrido es suponemos que empezamos en 0 la velocidad angular es pi partido 6 por t que sería 3 minutos por 60 180 segundos. 180 entre 6 es 30 30 pi radianes. Yo lo podría ver de otra manera mucho más fácil. ¿Qué? ¿Cuál? ¿Por cuánto? Esa es otra cosa más. Podría haber eso más fácil. Si da 5 vueltas por minuto y está a 3 minutos da 15 vueltas por minuto. Digo 15 vueltas en total. Como cada vuelta son 2 pi radianes 15 por 2 pi 30 pi. Tanta fórmula tanto rollo. Pin pan pin pan. Bueno.